Hola chicos, antes de empezar con el video de hoy quería mostrarles una empresa de latinos acá en Canberra que hace todo lo de gift baskets pueden encontrar la página de ellos en la descripción del video hacen cosas super bonitas, muy muy ricas como ven vienen con un montón de productos adentro dependiendo de la ocasión ellos se van a encargar de organizar todo por ustedes ya sea para un aniversario, para alguien que esté de cumpleaños o una ocasión cualquiera y simplemente quieren tener algún detalle con alguien y darle una linda sorpresa pueden ya contactarlos a ellos Bueno, ya entrando al tema como tal voy a desmentir o verificar ciertas inquietudes que muchas personas han escuchado sobre Australia y en específico sobre Canberra especialmente sobre el tema actual el que estamos viviendo pues en todo el mundo con esta crisis esta pandemia y demás entonces, primero ¿es verdad que Australia está como si nada? sí y no al igual que en muchos países dependiendo de la ciudad hay lugares más afectados que otros aquí en Canberra prácticamente que hemos estado como si nada las personas siguen trabajando full time en sus oficinas ya nadie está trabajando desde la casa no tenemos que seguir ningún tipo de extra de protocolos por decirlo así como si hubo hace ya hace unos meses atrás que era por ejemplo que no se podía salir a la calle o que pues obviamente cuando estuvo todo el tema del lockdown pues que nadie podía salir al igual que en todas partes del mundo que pues uno estaba encerrado y uno estaba encerrado y listo hoy en día no hay ningún problema de eso de hecho el lockdown simplemente fue por dos a tres meses máximo acá en Canberra entonces esa es la otra la siguiente ¿es verdad que solo estuvimos en un lockdown súper cortico? solo de dos a tres meses? sí pero solo en Canberra esto fue el puro 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 inicio es decir, hace ya casi como un año cuando se salió todas las manos en todo el mundo pues acá obviamente también y el gobierno trató de actuar lo más rápido posible cerrando fronteras y poniendo a todo el país en lockdown ¿por qué digo que solo en Canberra? porque hay unas ciudades que se han visto más afectadas que otras ya habrán escuchado que muchas personas se vieron afectadas especialmente en Melbourne esta ciudad en especial este estado porque todo Victoria se vio muy afectado pero en especial la ciudad de Melbourne estuvo en un lockdown probablemente unos seis meses a nueve meses el problema es que ellos estuvieron en el lockdown luego removieron ciertas como restricciones luego otra vez estuvieron en lockdown de hecho hace como menos de un mes estaban en lockdown y esto pues ha traído muchos problemas a la economía especialmente allá muchas personas han quebrado no han podido obviamente pues abrir sus negocios han tenido muchísimos muchísimos problemas y debido a eso han habido protestas han habido un montón de problemas contra el gobierno contra los policías allá la cosa sí se ha visto delicada el gobierno ha tratado de implementar como más ayudas como una especie de subsidios JobKeeper y JobSeeker en los que tú tienes pues que demostrar y llenar como una especie de formulario donde explicas que has perdido tu trabajo o que si estuviste en un trabajo o estás en un trabajo perdón pero se han reducido muchas 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 las horas en las que prácticamente no ganas nada pues ellos te pueden ayudar económicamente si estás casado o casada ellos te van a preguntar cuánto gana tu pareja y si tu pareja gana pues un dinero razonable no les van a ayudar pues para ser como digamos que justos con otras personas que están en situaciones peores y darles a ellos una oportunidad de brindarles un mejor apoyo económico a ellos con respecto a Sydney Sydney no ha estado tan 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 complicada la situación pero obviamente se ha visto mucho más afectada que Canberra por ejemplo u otras ciudades pues como pueden ver y como pasa en muchas partes del mundo entre más grande sea la ciudad pues más personas hay más difíciles de controlar la situación y otra cosa a tener en cuenta es que los vuelos internacionales que llegan acá siempre van a llegar a las ciudades principales como en este caso pues siempre es Melbourne and Sydney esa es una de las ventajas por la que nosotros también acá en Canberra casi no nos vemos nos hemos visto afectados porque cuando llegan a esas ciudades principales tienen que hacer cuarentena allá por lo que cuando llegan acá en caso de que tengan que llegar acá a Canberra pues ya está como un poco más confirmado por decirlo así que pues no tienen el virus ahora ahora esa es la otra pregunta ¿es verdad que las personas entonces pueden ya entrar acá al país? no cuando me refiero a vuelos internacionales me refiero a personas que son ciudadanos australianos o residentes permanentes hay una que otra excepción pero muchas veces eso les toca a la gente hasta con abogados a veces cuando quieren traer hijos o parejas o algo así y estos no son ni ciudadanos ni residentes permanentes pero son temas complicadísimos muy muy complicados se los digo porque conozco a una pareja de muy cercana que tuvo que sufrir de primera mano mejor dicho un montón de cosas para poder lograr traer a su pareja pero bueno son casos excepcionales la otra pregunta es si es verdad que cuando llegan acá a Australia pueden hacer la cuarentena en su casa o en cualquier parte porque pues hay unos países en donde no hay restricción alguna y ni siquiera tienen que hacer cuarentena o hay unos que tienen que hacer cuarentena pero la pueden hacer en su casa acá lamentablemente no es así de hecho hay muchas personas que se quejan porque tienen que pagar muchísimo dinero el gobierno deja que entres acá al país pero tienes que hacer cuarentena y tiene que ser en hoteles que ellos te asignan tú ni siquiera puedes escoger el hotel ellos simplemente te dicen mira usted tiene que pagar si no estoy más son como cuatro mil dólares por dos semanas que pues es el tiempo de la cuarentena más lo que sea que te hayan costado los tiquetes y de que lo cumples o lo cumples y acá es cuando el gobierno es súper exigente a finales de año una persona llegó acá a Australia estaba haciendo la cuarentena ya lleva como una semana se desesperó y se saltó el resto de los días se escapó en la noche esa misma noche obviamente la cogieron era una señora y hoy en día tiene que pagar un año de cárcel más quince mil o veinte mil dólares no recuerdo bien el caso es que es muchísimo dinero y tras el hecho cárcel entonces claro la gente al ver que el gobierno está súper exigente con eso pues no se va a arriesgar tontamente a tener problemas legales con el gobierno ni a pagar muchísimo dinero por saltarse las normas de bioseguridad ahora volviendo a Canberra ¿es verdad que acá no tenemos casos? sí es verdad acá no tenemos ningún caso de COVID desde hace meses de hecho el gobierno estuvo bien pues como les he contado bien piqui bien súper exigente a finales de año se volvió a salir un poquito de contra la situación en Sydney en especial porque había llegado un vuelo de Estados Unidos y no sé cómo de hecho cada vez que pasa algo así es porque a algún vivo se les salta los protocolos y termina esparciendo el virus eran unos tripulantes que venían del vuelo de Estados Unidos llegaron al norte de Sydney y se fueron como sin nada a la calle a cenar a bailar a bueno irresponsabilidad total presentían que tenían el COVID por lo que fueron a hacerse un testeo pero en vez de quedarse en la casa a esperar los resultados salieron a hacer de las suyas obviamente al día siguiente o a los dos días cuando dieron el resultado y vieron que si tenían el virus pues les tocó contactar a todo el mundo la ventaja es que cada vez que uno va a algún lugar restaurante café bar tienda de ropa lo que sea hay como un código el normalito el QR que tú pones en la cámara del celular y te lleva a una aplicación del gobierno donde tienes que registrar y hacer check-in de que pues estás en ese lugar y siempre tener una persona encargada de que verifique de que has hecho el registro de lo contrario no te dejan entrar la ventaja de eso es que así es que el gobierno puede trackear y mirar quienes fueron a esos lugares en específico esas horas esos días y decirles aíslense porque lamentablemente ese día que ustedes fueron habían unas personas con el virus y muy probablemente ustedes los tienen efectivamente eso fue lo que pasó se esparció el virus por la parte norte de Sydney y solo esa parte la cerraron o sea hubo lockdown como vieron que se empezó a regar y a regar decían luego hacerlo todo en Sydney pero como era época de navidad mucha gente se ve afectada mentalmente y pues imagínense digamos en el caso de mi hermana pues ella pobrecita ella obviamente no quería estar sola yo no quería estar sola menos mal ella no estaba en la parte norte y el gobierno decidió hacer como unos formularios y verificar que si tú no estabas en esa zona donde estaba como la contaminación por decirlo así todo sí el problema donde se estaba regando otra vez el virus dejaba que viajaras para navidad y año nuevo pero después de eso las cosas siguieron saliendo de control y el gobierno de java saben que sí no más no por más problemas psicológicos que hayan y demás no podemos arriesgarnos así que se robaron todas las fronteras entre estados entonces los que vienen de sydney no pueden entrar a cambra ni a melbourne ni a ningún lado o sea entre todos entre todos los estados cerraron las fronteras hoy en día la cosa ya está un poco más calmada ya ha mejorado un poco en australia en general se habían salido un poco de las manos como les decía otra vez en melbourne en los últimos días por el tema del tenis del campeonato que siempre hacen todos los años porque la gente hace lo que se les da la gana y el gobierno muchas veces aunque es muy estricto y trata de ser lo correcto con que uno sea un vivo y se salte la norma se les puede joder todo ya lograron controlar todo muy rápido por lo que ya otra vez empezaron a quitar todas las restricciones al igual que en sydney desde hace ya un par de tiempo no tienen muchas restricciones allá en sydney y en melbourne si tienen un poco más de normas a seguir por ejemplo hace como dos semanas que viajé a visitar a mi hermana si cogías un medio de transporte o un taxi o un uva o cualquier medio de transporte tenías que o tienes aún que usar tapabocas ya no exigen que uno lo use todo el tiempo ya no solo en transporte público en melbourne es igual pero acá en cambra no acá como no tenemos casos desde hace mucho tiempo acá la cosa está como si nada simplemente tenemos que hacer al igual que en sydney en la aplicación de el estado de cambra toca hacer el check-in de cuando uno va a algún restaurante algún café o donde sea que vayas y en algunos lugares siguen habiendo restricciones del número de personas que pueden haber en ese establecimiento no sé qué otras dudas tengan yo respondí las como más comunes que a veces me escriben y me preguntan pero si tienen alguna otra duda alguna inquietud déjenmelo como siempre saber en los comentarios y con gusto les estaré respondiendo no olviden compartir el video darle like y como siempre activar la campanita notificación para que les avise cuando sea un nuevo video y nos vemos en un siguiente video see ya